El rey del mambo, Héctor Lutito, Alex Gárgola, las nueve plagas, vengan por mi fama, piquiñapol. Yo, yo, so entre solitito y una vez más. Mira seguro, comenta que los sueños, sueños son. La vida es como dando vueltas, unos suben y otros no. No siquiera seguro se van a dorpear, si quieren ver más que nada detrás. El tiempo, huellas, me ha de marcar, los platos pagos me quieren matar. Tengo asesos más de mis calibres y Dios me libre de miles de enemigos que me quieren muertos. Yo, soy un guerrero, mi brazo lo atorce, que pa' que encuentre tan de moda los minis catorce. Alérgáselo, este me ha negado inculto, saque riflos cortos y uso las balas del bulto. Ando con mis cancris por si vos los coges, voy a quemar puertas todos los que abogen. Yo, y si la muerte no estaba en sus planes, yo los deshorto, pa' sus velorios compren los cabanes. En el plaga el recuso les provoca, no maten cabras, matando gente con la boca. Aunque hay enemigos que aquí se entrometan, y sigo cantando. Busco la partida para mi noblesa, y sigo buscando. No, si tiras seguro se van a golpear, si quieren ver, no, pues quedan detrás. El tiempo vuelve hacia de marcar, contratos, páganme, quieren matar. Yo moriré, yo morirá, y hagan lo que hagan, voy a darle fuego a rescate de las nueve plagas. Pa' que sacarten a mi hijo de drástica, mi amigo escrito, y mi cósmico es mi nuevo de drástica. Y los camadas que yo los remato, datos por datos, aunque paguen miles de contratos. Yo soy humilde, te digo hola, si faltas mea. Ahora es que suenen las pistolas. No, si tiras seguro comentan que los sueños, sueños son. La vida es como dando vueltas, unos suben y otros no. No, si tiras seguro se van a golpear, si quieren ver, no, pues quedan detrás. El tiempo vuelve hacia de marcar, contratos, páganme, quieren matar. ¡Goldy! ¡Acaba con ellos!